El 18 de noviembre se cumplen 202 años de independencia de Loja. En los dos últimos años por causas de la pandemia, la celebración de este acontecimiento importante se dio de manera atípica. Sin embargo, este 2022 se retoman las actividades tradicionales con la participación de toda la colectividad. El 11 de noviembre, a partir de las 9 horas en la Plaza de San Sebastián, vamos a iniciar con el pregón de las fiestas. En este evento van a participar los niños de las escuelas municipales, establecimientos educativos, particulares, fiscomisionales de nuestra ciudad. En lo que corresponde a la posta de la lojanidad, el recorrido será en 18 barrios, en donde se desarrollará un programa cultural y deportivo, y en algunos se inaugurarán obras como en el barrio Motupe, Juan José Castillo y el barrio El Panecillo. El 17 de noviembre se llevará a cabo una acelerada aloja por artistas locales. También tendremos artistas locales que van a participar y van a ser promocionados también por primera vez en Artes Vivas. Son el 90% de nuestros artistas que los van a considerar en Artes Vivas y reconociendo su talento alojano. A lo que se indicó la empresa privada se ha sumado para llevar a cabo esa programación. Por otra parte, se mencionó que 500 invitaciones se han entregado tanto a nivel local como a nivel nacional, pero aún no se tiene la confirmación de la presencia de autoridades nacionales. Aspiramos que el gobierno, si no viene pues el presidente Guillermo Lazo, debe venir un ministro, un ministro para que represente, no lo queremos solamente a la ministra de Cultura porque es su obligación, porque es parte también de este séptimo festival. Necesitamos la presencia de un ministro que venga en representación del presidente y en eso sí estaré vigente para que venga también a conocer las necesidades de una ciudad que ha dado mucho al país. Otra de las actividades tradicionales es la entrega de ofrendas florales, misma que se dará el próximo 18 de noviembre a las 8 de la mañana en San Sebastián. En este día central de fiesta se dará también la parada militar y la sesión solemne a partir de las 11 de la mañana, en donde se anunciarán obras ejecutadas y ejecutar en la presente administración de lo que indicó la alcaldesa. Vamos a dar a conocer que en estos seis meses dentro de mi administración se han empezado a ejecutar ya la calle Pío Jaramillo Alvarado que está ya con todo el mantenimiento vial. Estamos con siete barrios del sector periférico, el sector más olvidado como el alcantarillado sanitario, estamos habilitando la vía 8 de diciembre, estamos ya con el contrato de la calle Plicachima, estamos con algunos proyectos de emprendimiento. Es así que las fiestas de Loja se cierran en la plaza de San Sebastián con la noche de la lojanidad o la presentación de una agrupación internacional denominada Organización X en el Baile de Confraternidad, para Mundo Visión, Carol Agila.